Bienvenidos a mi casa. En esta oportunidad estoy aquí en la casa de Hanako Ichi. Él originalmente, esta es una casa privada todavía, pero es el lugar de nacimiento de un personaje que es importante en esta zona de Saitama, en el norte de Saitama, específicamente en Kodama. Él es reconocido no solamente en Japón, sino mundialmente, por recopilar los libros en la época de 1700. Él es una persona que nació originalmente como un niño normal y poco a poco fue perdiendo la vista. Y más o menos a los 10 a 15 años, poco a poco va perdiendo la vista y llega un momento donde ya no ve. Pero después él viaja hacia Tokio y llega a un templo donde reúnen a todas las personas que tienen algún problema. En el caso de él no podía ver, era ciego. Y una de las cosas que es reconocido es porque desde niño él tenía una memoria increíble que todo lo memorizaba. Cuando ya llega a pasados los 20 años, lo único que podía hacer era recordar todos los libros que le habían leído y lo que hizo es grabarlos en madera para después imprimirlos. Él no los esculpía, se podría decir, no hacía el grabado en madera, pero con los conocimientos que él tenía mandaba a que vayan esculpiendo todo lo... Se podría decir, antiguamente cuando no existía la imprenta, se tenía que esculpir todo en madera y pasarlo a papel. Eso es el trabajo que él hizo, es recopilar todos los libros que pudieron llegar a él. Me recuerda mucho a un libro antiguo que se llamaba, no recuerdo ahorita cuál era el número, pero era Fahrenheit. Bueno, era la temperatura en la que el papel se quemaba, ¿no? Y la novela cuenta de que la gente recordaba los libros y después se los transmitían unos a otros. Lo que él hacía era algo parecido, él recopilaba los libros, pero los imprimía, él hacía los libros en papel. Y eso es... ahora vamos a ir a la municipalidad de Kodama y vamos a poder ver cómo se hacían los libros. Pero esto es una casa antigua que todavía la gente vive dentro, por eso no he entrado. Pero es uno de los legados que queda. Y otra de las cosas que se le recuerda a él es porque Anna Keller, en una americana siglos después, ya en 1930 más o menos, su madre le había dicho de que había un japonés que se había dedicado a ayudar a la gente, ¿no? Y él era el japonés que le dijo. Y entonces, Keller vino a Japón y uno de los principales motivos por lo que vino fue a conocer esta casa, ¿no? Y una vez que... ella también era ciega. Y uno de los perros... Por ejemplo, ahorita en la estación de Shibuya hay una estatua de un perro japonés, que es el Aki Taken. Ese perro originalmente, ella, Keller, también fue a visitar a Shibuya después de escuchar la historia del perro. Y el gobierno japonés le regala uno y se lo lleva a Estados Unidos. Y se considera que ese fue el primer Aki Taken que llegó a Estados Unidos y a partir de ahí se hizo famoso en Estados Unidos. Por eso se le debe no solamente a que Keller vino a Japón para conocer la casa de este señor. Se hace famoso el perro en Estados Unidos del Aki Taken. El Aki Taken se podría decir... el nombre del perro se llamaba Kamikaze. Pero lamentablemente falleció el primero que tuvo y el gobierno japonés le da otros perros para que los críe. Y ahí se hace famoso ese perro. Pero una de las cosas más importantes es que la mamá de Keller le dijo que este personaje era un ejemplo para todas las personas que habían ayudado en Japón. Una persona que no veía y pudo transcribir libros para la ayuda de todas las personas. Vamos a ir a la ciudad de Kodama, a la municipalidad, y ahí está un pequeño museo. Esta es la casa de... que es en 1700 todavía se mantiene como era antes con el techo de paja. Y en la parte de atrás de esta casa también hay la zona donde él pasó su infancia. Pero bueno, esta es una casa privada todavía, así que no he entrado, pero se le recuerda a él. Este es el busto que está en la municipalidad de Kodama y es uno de los personajes más importantes en esta ciudad. No solamente aquí, sino que hay museos en Tokio y después también hay en Saitama sobre todos los libros que fueron hechos por este personaje. Vamos a entrar ahora al pequeño museo y les mostraré. Aquí estamos en el museo. En el museo podemos ver que, por ejemplo, están toda la vida de él. Y en la parte de aquí nos indica cómo fue el transcurso de su vida desde 1746 que nace. Y donde viaja, más o menos a los 15 años, él viaja a Tokio. Y ahí los ayudan en un templo budista y viaja caminando hacia la zona de Tokio. De donde yo estoy hasta Tokio, más o menos, deben de ser unos 50, 60 kilómetros, tal vez, no sé. Bueno, aquí podemos ver, en la parte derecha de ustedes, en la parte de aquí, está la casa donde él nació. Y esto es la parte, el mapa de aquí es lo que se llamaba antes Musashi no Kuni. Musashi no Kuni pertenecía a lo que vendría a ser ahora Kanto. Y la parte de aquí, central, es lo que es Tokio. Él estudió, enseñó, fue profesor también, y obtuvo el rango máximo de lo que vendría a ser los profesores para los japoneses de esa época. Aquí podemos ver, por ejemplo, cómo fueron las transcripciones que él hacía. Y aquí, en la parte de abajo, aquí, no se puede ver, pero está en alto relieve. De esta forma, se hacían los libros antiguamente. Y si podemos ver en este lado, podemos ver los libros como se hacían. Los libros estaban hechos por las dos caras. Y si vemos aquí en la historia, a los 30 años él empieza a escribir los libros, y hay 17.000 tablas que están hechas por los dos lados. 17.000, sí que es más o menos como 40.000 hojas que escribió o transcribió él. Simplemente, lo que él tenía en su memoria, empezó a transcribir todos los libros que había leído o escuchado, y lo difundió a todo lo que era Japón en esa época. En esa época era la época Edo. Y estos son los libros con los que más o menos él escribió, o los que quedan, que son más o menos las 17.000 hojas. Una de las cosas que podemos ver aquí es de qué tratan los libros, de todos los libros que quedan. La Biblioteca Nacional de Japón guarda los libros originales. Estos son, vendría a ser una copia de lo original, porque eran todo tipo imprenta, creo que se le llama Stensi. Esto es donde él estuvo, estudiando en la escuela donde él enseñó. Y los libros que él hacía, están aquí. Es una de las personas muy importantes, no solamente por la ayuda que hizo. Aquí podemos ver cómo es que se hacen los libros. En la parte de aquí, el libro vendría a ser contrario. Se pone la hoja y se imprime la hoja. Esto en 1700, ya no es de que sea algo original de él, pero sí una persona ciega que lo guardaba todo en su memoria. Y ayudó, no solo a miles, sino que hasta el día de hoy se sigue estudiando los libros de él. Bueno, los libros que él transcribió. Por eso la importancia, ¿no? Acá por ejemplo nos dice, ¿no? La importancia de un gran hombre. Una persona que no podía ver, pero a pesar de eso, pudo ayudar a millones de personas. Y es por eso que la madre de Anna Keller también vino a Japón especialmente para ver la casa donde él nació, por el legado que dio. Esto es también una zona atrás de su casa que conmemora el legado de él. Y aquí, Kokichi, él nace con este nombre, pero luego cambia de nombre. Aquí en Japón uno puede cambiar de nombre. Las personas que vienen aquí pueden ingresar gratis. Es un pequeño museo, solamente conmemora Lasco. Pero en Tokio, en el museo están todos los libros. Tal vez no se puede apreciar bien en la foto, en el video, pero si lo vemos acá atrás, si lo vemos aquí atrás, está la biblioteca japonesa, la biblioteca en Tokio. Es así como se guardan los libros en Tokio. Esto ya son copias nuevas, pero a pesar de eso, siguen vigentes. Y aquí vamos a ver, no sé si se puede ver. Esto es cómo se hacía la transcripción. Aquí nos dice qué tema es el que habla cada libro. Normalmente era literatura y derecho. Otra de las cosas que se le recuerda a él, es de que este colegio que él hizo, fue un colegio en la época de los samuráis. El mismo emperador le dio el permiso para que haga los colegios. Porque en esa época todo era controlado directamente por el emperador y el shogunato. Pero a él le dieron el permiso para que haga su propia escuela. Aquí fuera del museo, en la entrada, en el lobby, están los libros como son. Y estos libros se hacían de aquí. De esta forma. De esta forma. Eran todos tallados para llegar al libro en sí. A este. Y aquí se recuerda a Helen Keller, su visita a Japón. La historia que nos cuenta de que la mamá de Helen le había hablado del señor Hanawa. Y es por eso que durante el viaje que vino aquí a Japón, uno de los puntos importantes fue visitar donde había nacido. Aquí está una foto que conmemora la visita de ella. A las personas que estén viendo este video en el 2023, en junio. Les digo que de junio a septiembre, va a ser en el museo central de Tokio, van a exponer la cultura maya y azteca. Y Teotihuacán, bueno, voy a visitarlo en estas semanas y les mostraré, aunque no creo que se pueda grabar nada. Chao.